Y, bueno, mira, serían cuatro y media de la mañana, más o menos, sentimos un... yo sentí un ruido, un estruendo tremendo y que se movió todo y al ratito sentí... o sea, no tenía idea de lo que era, vamos a ser sinceros, al ratito sentí un olor como que se estaba quemando un cable, entonces pensé que serían las conexiones de los cables por recarga de los relámpagos, todo eso, qué sé yo, y yo corté la luz, corté las térmicas y salí al patio de mi casa a mirar, porque seguía habiendo olor, entonces cuando salgo me dirijo a la zona donde tengo un depósito, en el que nosotros tenemos, para el que guardamos ahí, vajillas, nosotros nos vamos a alquilar vajillas, mantelería y todo eso, tengo mesas, vajillas, platos, todo eso, y veo sobre el techo de la casa del vecino que está separada por un pasillo que tiene un metro y medio, más o menos dos, veo el reflejo del fuego, entonces me acerco por la parte de atrás del depósito y por la ventana veo que hay fuego adentro, le tiro un... agarro un balde con agua que tengo, siempre queda ahí y tiro, y cuando veo que el balde con agua no hizo absolutamente nada, lo primero que hice fue, avisé, llamé a mi señor y le dije, andaba y sale, bueno, a los vecinos que vayan saliendo y vine a llamar a los bomberos, y a los 5 minutos más o menos, llegaron los bomberos, y gracias a Dios, solo daños materiales, cuesta, porque es toda una vida, digamos, un sacrificio de una vida, o sea, nosotros desde el año 83 nos dedicamos a eso, o sea que todo lo nuestro está ahí, pero como no, digamos, vidas, personas, no hubo ningún herido siquiera, y bueno, yo le doy gracias a Dios y a los bomberos que eso no pasó de ahí donde está el depósito, viste. Claro, no pasó a mayores porque vinieron rápido. Sí, sí, los bomberos vinieron rápido y sinceramente tengo que felicitarlos, yo a veces escucho que los bomberos esto, que los bomberos lo otro, que tardan en venir, yo no sé si, o sea, yo no conozco a ningún bombero como para decir, yo lo llamé, le digo, mirá, soy fulano, venime rápido, yo llamé y a los 5 minutos estaban acá, y bueno, ya ellos se encargaron de la... sí, de hacer, de apagar, de... sí, 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 y nos dijeron que esperaron que lo controláramos, porque después que ellos se fueron hubo dos pequeños focos que volvieron, pero chiquititos, viste, entonces eso con un balde de agua se apagaron, le tiramos un poquito de agua, se apagaron y... ¿Y las causas que le dijeron que ese rayo fue, digamos? A ver, no, preguntaron qué era, qué había sido, entonces yo lo que le expliqué fue lo que escuché el ruido, entonces ellos buscaron y vieron en donde supuestamente estaba el farol, donde estaba la luz, ahí que se notaba como que ahí fue el inicio, o sea, eso entonces dijo, dijeron algo así como un recargo a la línea, el cable y todo eso, y vos viste, o sea, vos que estuviste mirando, viste, esas chapas de color que se ven, ellos estaban afuera, no les tocó el fuego, solamente el calor hizo que se pusieran así, alguna parece una media sombra y eran chapas de esas de plástico transparente. O sea, que fue importante, digamos... El calor era impresionante y el fuego... O sea, yo te digo, lo único que nosotros, tanto mi señora, yo, mi cuñado, qué sé yo, lo que buscamos es que no le pasara nada a la gente, lo demás, y bueno, esas son cosas del destino, Dios sabe por qué, y bueno... ¿Ahora qué? Bueno, ahora me contaba usted recién que van a empezar a limpiar, a ver qué pueden rescatar de lo que... Sí, 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 hay que hacer eso, hay que ir de a poquito, o sea, ir viendo qué rescatamos, qué no, y lo que no sirve, se tirará y bueno, si se puede, se empezará, volveremos a tratar de completar nuestro capital con la bajilla y... ¿Todo el material de trabajo de ustedes lo tenían ahí o una parte? No, lo único que no está ahí es la mantelería, la mantelería no uno, pero después platos, copas, los vasos, champañeras, hielera, y todo eso, y de casualidad tampoco estaban los cubiertos porque iban a venir a buscar hoy a la mañana y sacamos, y yo los puse adelante, acá en mi casa adelante, para abrirle desde acá y ya darle a la persona, que bueno, que le di después cuando vino, pero entonces me salvé de los cubiertos, muchos cubiertos, pero ya no, no, ya no puedo decir, todo lo nuestro estaba ahí. Lo importante, bueno, más allá de la tragedia, de la pérdida de esto, bueno, que no hubo, usted decía, que lamentar víctimas, hay muchas personas que vivían acá, digamos... Sí, más vale, ese era nuestro miedo, o sea, mi miedo principal era que le pasara algo a las casas de los vecinos, no te olvides que acá vive, somos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete familias, en lo que nosotros llamamos acá el hueco, siete familias, y esas siete familias, digamos, hay que, lo que le puede pasar, o sea, no, por suerte, digamos, criaturas no había que eso también hizo que la cosa fuera un poquitito más fácil, porque fue fácil levantar a los mayores, se levantaron, todos colaboraron, todos ayudaban, los bomberos tiraban por un lado agua, los vecinos por la ventana, y acá nosotros quisimos tratar de, con la manguera, refrescar la pared, pero la presión de agua era casi nula, entonces tampoco, bueno, una manguera de medio pulgada, no hace mucho a lo que era, no hace mucho.